Oigo más el coro que mi propia voz, que mi herida Espero, ¿tú qué esperas? Sentir con el corazón, bajas arriba Mi boca, solo es el eco de la soga En el límite de tu pelo, no esperes encontrar la solución No hay absolución, ni enredo, ni catacumba Que destierre los recuerdos El beso murió en una tormenta de sueños Y soñar con bellas vacías Y brillar como un reverso Puede que la suerte me abandone Que argumente los recuerdos que despedazan mi personalidad Puede que sea triste y decadente Que la luna sonriente sea parte de mi caminar En tus ojos ya no caben las derrotas Ni en mis labios las palabras Pero puedo inmortalizar el alma con una desayunas Y aunque antes ayer vino a verme la alegría Con las manos desatadas Pasó a mi lado, me tiró, me tiró, me tiró Apunta este verso compadre En tu mente descorchada Y asegúrame si puedes Que quieres sobrevivir al alba Pantarriba, cuesta abajo Y con la voz desengañada Sin la luna del poeta Sin la miel del sol Con escarcha bajo el quicio de tu puerta Con el goteo de tu corazón Sobre ese charco con olor a muerte Como simple parte de la decoración ¡Oh, oh, oh, oh... ¡Desecoración! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Desecoración! Puede que la suerte me abandone Y argumente los respuestos Que despedazan de mi personalidad Puede que sea triste y necadente Que la luna sonriente se aparte de mi caminar Puede que la suerte me abandone Puede que agumente los recuerdos Puede que la suerte me abandone Y argumente los recuerdos que despegaba mi personalidad Puede que la suerte me abandone Puede que la suerte me abandone Puede que la suerte me abandone Puede que la suerte me abandone